Luego de mucho batallar, el sindicato de maestros, el SUTEP, ha tenido ayer en el Congreso una victoria muy importante. Un reconocimiento pleno a la CTS de los maestros, a su 100% de CTS. El secretario general del SUTEP, Lucio Castro, está con nosotros para explicarnos un poquito más en detalle cuál era la injusticia generada y cómo ellos han dado esta batalla. Profesor Castro, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos. Agradecer nuevamente la oportunidad. Es cierto, el día de ayer el Congreso ha desarrollado la segunda votación y ha asegurado la aprobación de una ley que significa dignificación, revaloración, atención y una mirada de correspondencia al trabajo que se hace el maestro. Se ha modificado el artículo 63 de la ley de reforma magisterial que antes planteaba que al maestro, al cumplir 65 años, le correspondía sólo el 14% de su CTS. Esto es, si un maestro está en la primera escala y gana 2.400, la CTS lo constituía el 14% de esa RIN, que es algo de 320 soles multiplicado por los años de servicio. La exigencia del sindicato siempre ha sido que lo que debía hacerse era entregarse el 100% de la compensación de tiempo de servicios y que esto debía multiplicarse por el total de años de servicio. Ayer se ha aprobado en el Congreso este proyecto de ley que fue presentado por el SUTED, coordinado con congresistas y con bancadas. Y repito, el Magisterio está absolutamente satisfecho y lo que por exitosa planteamos al Presidente de la República es que promulgue esta ley de tal manera que evidencie también la preocupación que se ha dicho sentir, la atención que se ha dicho que se merece al Magisterio Nacional. Profesor Castro, ¿a quién le cabe en la cabeza esa injusticia del 14%? ¿A quién se le ocurrió esa barbaridad? Mira, eso tiene que ver, nosotros lo decimos, con esa mirada de postergación, desatención, desplazamiento de derechos de los trabajadores. En el año 2012 se promulgó la ley, nosotros planteamos siempre una compensación digna para los trabajadores, sin embargo se aprobó en el Congreso el 14%, incluso el mismo Tribunal Constitucional ha dicho que le parece inconcebible ese tipo de discriminación con los maestros, porque hay otros regímenes laborales que justamente al cesar cobran el 100% de su compensación de tiempo de servicios. Entonces, consideramos que ahora se ha hecho justicia y ahí hay que agradecer al Congreso de la República, a las congresistas que han coordinado con el CUTED y han encaminado esta propuesta. Por ejemplo, tenemos que señalar al congresista Dioses de Somos Perú, al congresista Condorí de Alianza para el Progreso, al congresista Gilbert Alonso, al congresista Nisama de Fuerza Popular, al congresista Oyola de Acción Popular, a la congresista Marrero de Ferbap y a todos los congresistas que con su votación han podido concretar este ansiado deseo de dignificación que los maestros han tenido. Y a esto se suma, Carlos, permíteme, otras conquistas que el CUTED ha desarrollado en favor del Magisterio. Recordemos que otra exigencia de siempre ha sido mayor presupuesto para educación. Y esta exigencia que se tradujo en movilizaciones, en paros nacionales, en coordinación permanente con los congresistas, en sustentación constante de parte del CUTED, se ha traducido en la ley que ha reformado el artículo 16 de la Constitución y que ahora de manera expresa establece que todos los años debe destinarse el 6% del PBI para educación. Y esto debe concretarse el 2022. Y aquí los maestros del Perú no vamos a aceptar disminuciones o en todo caso tratamientos inadecuados e ilegales a este artículo consignado en la Constitución y que es imperativo en su cumplimiento. A esto también se suma la ley de nombramiento auxiliares que va a asegurar después de más de 10 años el nombramiento de más de 12.000 trabajadores auxiliares en educación. De esa la hablamos la semana... Este es un proyecto de ley del CUTED. De esa la hablamos la semana anterior. Sin duda también una postergación que estuvo allí por años y que finalmente reconoce los auxiliares en educación. Profesor Castro, excelente noticia la que nos ha traído hoy para los maestros del país. Qué bueno además que haya sido forjado en una mesa multipartidaria donde todas las fuerzas políticas entienden la necesidad de revalorizar el trabajo de nuestros docentes. Le mando un abrazo profesor Castro. Muchas gracias.